A esta hora de la tarde empezamos como todos los días nuestro Pulso Noticias en una agenda marcada por lo político en cuanto a la reunión de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera y también con la encuesta DiMarc. Veamos cuáles son los titulares de la jornada. Fallo de la Haya fue el tema principal en reunión de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. A DiMarc, aprobación de presidente Piñera sube del 45%, su mejor evaluación desde diciembre de 2010. Banco Central, Chile acumula superávit comercial de 2.377 millones de dólares en 2013. Y por último, inflación interanual de la zona euro baja al 0,8% en diciembre. Por cerca de tres horas estuvieron reunidos el presidente de la República, Sebastián Piñera, y la mandataria electa Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Tras la reunión, la mandataria electa dijo que durante el encuentro se trataron varios temas, entre ellos los escenarios que traerá consigo el fallo de la Haya en torno al diferéndum marítimo entre Chile y Perú. Bachelet indicó que La presidenta electa también confirmó que el mandatario la invitó a asistir a la cumbre de la CELAC. Eso sí, esto en caso que Piñera también lo haga, ya que la fecha del encuentro internacional, 28 y 29 de enero, coincide con la entrega del fallo de la Haya, 27 de enero, y la asistencia del propio Piñera aún no está confirmada. Además, la presidenta electa reiteró su compromiso de entregar los nombres de sus futuros ministros durante la segunda quincena de enero. Finalmente, la reunión entre Piñera y Bachelet es la segunda después de un primer encuentro realizado al día siguiente de las elecciones, es decir, el 16 de diciembre, cuando Michel Bachelet recibió en su domicilio a Sebastián Piñera. La encuesta de Adimark informó hoy que la evaluación del presidente Sebastián Piñera aumentó durante el mes de diciembre hasta 45%, su mayor respaldo desde diciembre de 2010. Además, indicó que por primera vez en tres años la aprobación del mandatario superó la desaprobación, que en esta ocasión cayó 6 puntos hasta un 41%. Adimark detalló que el presidente lleva cuatro meses consecutivos al alza y a poco más de dos meses para que culmine el gobierno, alcanza un nivel que no se observaba desde diciembre de 2010, su primer año en la moneda. La encuesta señala que Además, detalla que a diferencia del presidente, el gobierno sigue teniendo más desaprobación que aprobación. En cuanto a la evaluación de los ministros, el canciller Moreno sigue siendo el con mayor respaldo, con un 80% de aprobación. Mientras que en el otro extremo, la ministra de Educación se mantiene como la peor evaluada, con un 37% de evaluación positiva. La balanza comercial del país registró un superávit de 2.377 millones de dólares durante el año 2013, según las cifras difundidas el martes por el Banco Central. El saldo positivo reportado entre enero y diciembre del año pasado se comparan con los 3.422 millones de dólares logrados en 2012. Durante el año pasado también, el valor de las exportaciones alcanzó los 77.367 millones de dólares, lo que representa un descenso de un 1,2% respecto a 2012, mientras que las importaciones subieron 0,2% hasta totalizar 74.990 millones de dólares. Por último, la inflación interanual en la zona euro bajó en diciembre y se situó en el 0,8%, una décima menos que en el mes anterior, según los primeros datos difundidos este martes por Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria. Por componentes, la inflación de los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco subió al 1,8%, dos décimas más que en noviembre, mientras que la de los servicios bajó al 1,0% frente al 1,4% de noviembre. Por su parte, en el sector de la energía, la inflación interanual en diciembre se situó en el 0%, frente al menos 1,1% de noviembre. Cerramos esta nueva edición de Pulso Noticias. Muchas gracias por acompañarnos e informarse a través de las pantallas de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.